...de los recién casados, también tenemos el santo autismo de Deysi Pineda Ramírez por su padrino, el señor Cecita Patricio Picoasi y su esposa Claudita Ramírez también es el homenaje para Sofita Pineda Ramírez en su autismo por su madrina, la señora Luzo Dragos de la Comunidad de la San José de la Bolsa muchísimas gracias, son costumbres que se están dando en este momento así que Roberto, pendiente bueno, muchísimas gracias, muy gentiles, muy gentiles a todos y creo que luego de mariachi, luego del alborecito queremos que se preparen los recién casados, los padrinos y la corte de honor para el país y el pan de mar gracias 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 ¡sí, algo! dos, tres alos sonido ¡Viva los novios! Al aplauso fuerte para ellos, sí señor Queremos en esta tarde saludar a Matitita De parte de su hermano, dice Te mando este detalle en tu día Te deseo toda la felicidad del mundo Recordándote siempre Y pidió usted perdón por no estar a tu lado En este día especial para ti Pero aunque estemos lejos, te quiero Y siempre te querré, te voy a querer Estaré presente siempre En las buenas y en las malas, dice Nunca te olvidaré Tu hermano del alma Daniel Ramírez, con todo cariño Para que disfruten en esta tarde ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! ¡Viva los novios!